Funcionarios adscritos a la estación de policía Valledupar logran la captura de una pareja que se movilizaba en una motocicleta, armados, después de cometer un hurto. La patrulla de cuadrantes se encontraba realizando las actividades preventivas por el sector del barrio Los Caciques, cuando las voces de un auxilio los alertan de la presencia de una pareja que se movilizaban a bordo de una motocicleta, los cuales son señalados por la comunidad de cometer un hurto usando arma de fuego. Se inicia el operativo policial, el cual permite en la calle 11 con carrera 27 del barrio 5 de enero, capturar a Saniel Castellón Ortiz, 22 años, y Dayani Isarraú Jiménez, 21 años, a quienes se les encontró en su poder un arma de fuego tipo artesanal calibre 38 milímetros, color negro, con un cartucho y varios documentos personales de particulares que habían hurtado momentos antes. Momentos en que se movilizaban en un vehículo clase motocicleta línea bóxer de placas EJW-en el medio 19F, marca Bajá, modelo 2020 color negro. Capturados fueron dejados a disposición ante la Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico, armas de fuego, municiones y hurto calificado. En audiencia, le fue determinada medida intramural a Castellón Ortiz y a la fémina detención domiciliaria.